Los directores de la sociedad civil apoyan el llamado de la procuradora Miriam Germán Brito para que los procuradores adjuntos dejen de criticar públicamente las decisiones de los tribunales como ocurrió con recientes variaciones a medidas de coerción. Carolina Aliaga nos cuenta más. Participación ciudadana y el colegio de abogados coinciden en que el llamado de atención a los procuradores adjuntos no representa un conflicto a lo interno de la procuraduría, sino el interés de Germán Brito en fortalecer la institucionalidad. También debemos ver otro ejercicio de la institucionalidad. Ya lo hemos visto en situaciones anteriores donde la jueza emite o envía instancias a sus adjuntos de manera formal. Y eso es un ejercicio de la institucionalidad. Es parte de lo que son las labores cotidianas de la procuradora a cada uno de sus adjuntos. En modo alguno puede interpretarse ni como una señal de conflicto, ni como una señal de problemas a lo interno de ese órgano. Aunque entiende que con la misiva Germán Brito busca orientar a sus procuradores adjuntos y evitar empañar la imagen de la institución, el exfiscal Fabián Melo dijo en el programa El Despertador del Grupo S&N que en la gerencia de la Administración de Justicia hay una deficiencia y que los jueces no están tomando el control de los procesos de manera notoria. Si se hace un estudio de cada caso individual que tiene prisión preventiva y se analiza la causa de por qué se aplicó esa prisión preventiva y por qué no ha tenido una solución, vamos a caer en el tema de la gerencia. En su comunicación la procuradora pidió a los magistrados Jenny Berenice Reynoso y Gulson Camacho obviar la crítica ácida contra los tribunales cuando evitan sentencias que no sean de su agrado. Germán Brito además llamó a los procuradores adjuntos a no contribuir con los juicios paralelos a través de los medios de comunicación. Carolina Oleaga, Noticias S&N. El tribunal colegiado del Distrito Nacional dictó 20 años de prisión a un hombre hallado culpable de violar sexualmente a una niña de 11 años en el sector San Jerónimo de la capital. Por el hecho cometido el 19 de octubre del año pasado, el condenado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres en San Cristóbal. Para cometer el hecho, el agresor se aprovechó de que la niña se encontraba bañándose en casa de su abuela. Luego amenazó con matar la asilo de la taba, pero ella contó a su madre lo sucedido, lo que originó la querella formal por violación. Algunos residentes en la sursa con síntomas similares al cólera buscaban asistencia médica este lunes, luego de que durante el fin de semana los dos hospitales móviles instalados en el barrio estuvieran cerrados en horas de la tarde, debido a la época a la poca asistencia de personas en ese momento. Sandy Cuevas nos cuenta más. Preocupado ante dolores y síntomas similares a lo que provoca el cólera, un hombre de 50 años, residente en el populoso sector La Sursa, acudió la mañana de este lunes en busca de asistencia médica a uno de los hospitales móviles de salud pública. Yo estaba, me sentía bien, yo lo que iba muchas veces al baño, día y noche, pero últimamente, ayer tarde fue que sentí que me estaba como deshidratando. Cosme, quien por más de 15 años trabaja en el mercado de la Duarte, indicó que decidió acudir a uno de los hospitales móviles, luego de que por más de una semana ha tenido diarrea y fuertes dolores en el área lumbar desde hace varios días. Desde el martes de la semana pasada que me empezó, yo pensé que como comía y no me ha dado dolor, pensé que estaba bien, pero no. La preocupación de Cosme se incrementa debido a que su hermana y dos de sus sobrinos están entre los seis casos confirmados de cólera en La Sursa. Síntomas, como decir, de lo que yo sentía, de, por ejemplo, diarrea y todo eso, gracias a Dios, ¿no? Pese al reporte de nuevas sospechas de la enfermedad, muchos residentes en La Sursa hacen caso omiso a las autoridades y aún usan el río La Isabela como bañario. Unas semanas después de la instalación de los hospitales móviles, solo 17 pacientes han acudido en busca de atención. No han surgido casos nuevos. Aquí estamos instalados desde el lunes. De acuerdo al director del Área 4 de Salud Pública, de los seis casos que se habían notificado como sospechosos, cuatro dieron negativo a la prueba del cólera. Sandy Cuevas, Noticias S&N. Grandes desafíos económicos se enfrentará el país en el 2023. Así lo advirtió este lunes el expresidente Leónel Fernández, al indicar que los tres principales motores de crecimiento mundial se encuentran inmersos en crisis. Manifestó además su preocupación ante la cantidad de préstamos que ha tomado el gobierno, que para el próximo año sumarían 25 mil millones de dólares y provocarían aumento de la deuda del Estado. Fernández fue entrevistado durante la celebración de su cumpleaños número 69 en las instalaciones de Funglode, donde recibió amigos y simpatizantes. En la zona fronteriza continúa ascendiendo las ventas comerciales en víspera de las festividades de fin de año. Hay mucha gente y hay muchos cuartos porque la gente está comprando y está llevando de todo. Con normal calma el intercambio binacional entre la República de Haití y la República Dominicana. Hasta ahora han sido satisfactorios los acontecimientos que están sucediendo. Según nuestro corresponsal César Montesinos, de igual manera los ciudadanos haitianos también se benefician de este intercambio comercial. Y vamos a ver el movimiento de las monedas. Iniciemos con el dólar estadounidense, que para la compra se encuentra en 55,67 y para la venta en 56,14. En tanto, el euro en 57 para la compra y en 61 para la venta de acuerdo al Banco Central. Mientras que tenemos aquí el precio de las criptomonedas, el bitcóin se cotiza en 16,877.11, mientras que el Ethereum está en 1,223.99. En tanto, el petróleo intermedio de Texas, referente para el precio de los combustibles en el país, cerró en 80 dólares con 64 centavos el barril. Para mañana martes se prevén aguaceros y lluvias débiles y también algunas moderadas en algunas partes del territorio nacional. En cuanto a las condiciones marítimas, algunos sectores de la costa atlántica y caribeña se recomienda que se mantengan en puerto las frágiles embarcaciones. Las temperaturas agradables continuarán por la época del año que estamos viviendo. La pregunta de esta noche, luego de la experiencia emocional y económica de la Noche Buena, ¿tiene usted buenas perspectivas para la festividad de Año Nuevo? Vamos a ver qué dice Frank Batista Misterios. Buenas noches, los dominicanos no estamos en condición de celebrar nada. Estamos sumidos en la miseria, la violencia y la carestía de los alimentos básicos. Este gobierno parece enemigo de los pobres, dice él. Aquí dice el comentario de Abril Antonio. No todo está caro y los bonos del gobierno no han llegado a los hogares dominicanos que realmente lo necesitan. Finalizaremos el año con grandes precariedades. También la opinión, ella tiene otra opinión. Vamos a dar la oportunidad a otra persona, Lengui Radio. Buenas noches, Nairo. En sintonía de César Cristóbal. Hola, Lengui. Por supuesto, gracias a Dios que fue excelente año. Merece ser culminado por todo lo alto, tomando precaución y sin mucha exageración, dice él. Así hay más comentarios. Utilizando nuestra etiqueta, Opines y N puede ver más, como el de Juan Igüey, el Manuel Díaz y muchos más. Síganos en Twitter y utilicen nuestra etiqueta para ser parte de la conversación. En medio de...